sobres pues estamos probando esta forma de soldar plásticos conseguí esta bonita pistola soldadora de plásticos que tiene estas grapas en la punta y lo que hace es calentar como un cautín calienta esta pieza para que funda y se meta como un alma de acero dentro de los plásticos entonces la he estado probando ahorita y la verdad es que calienta rapidísimo es muy rápido y muy efectivo como se hace nada más se pone esto tiene aquí varias medidas diferentes y formas dependiendo de si es una esquina o si es centro y todo entonces bueno ahorita lo estoy probando aquí este se pone la la pistolita aquí ahí donde lo vas a poner pero se mueve un poquito y lo único que hacemos es presionar el gatillo esto empieza a calentar y en cuanto calienta funde y entra el plástico ahí está listo voy a volver a grabar esta parte pero entonces estas dos cositas que están aquí lo que hay que hacer es tomar una de estas grapas y recuerden que estoy con una sola mano se toma la granita esta ahí está y se pone en la punta así no se atoro ni nada en realidad es este muy fácil de que entre queda así sobrepuesto eso es todo entonces ya vamos aquí a ver si ahora si me despista vamos a ver si está quebrado ahí está presionas para que se empiece a calentar esta cosa calienta rapidísimo ahí está en cuanto se funde lo suficiente listo ahí está y solito saliendo y así hacemos todo esto con un alma de como un soldado es decir no soldado de militar sino soldadura y después ya se cortan las puntas con pinzas se lija para el acabado puede ser pasta y queda entonces bueno déjenme les muestro como queda al final pero está bastante bien y muy barata eh menos de 300 pesos si mal no recuerdo y bueno estas cosas las venden si se te llegan a acabar entonces y bueno déjenme continuar y les platico como nos fue sale ahí está ya eh cortadas las grapas ahí le cortamos las puntitas unimos un poquito para emparejar y ya quedaron al ras entonces pues bueno este ya tiene un alma bastante dura la verdad es que si si se siente que no se mueve del lugar y todo entonces nada más hay que darle el acabado bueno ya lo lijamos para que quedáramos en el ras ahorita le vamos a poner pastita para ocultarlo y poder ya detallar incluso aquí donde le faltaba estaba como que se quemó le hicimos un alma también con esto para poder este pastarlo de ambos lados y que ya tenga algo de acuerdo parece que todo va muy bien eh la verdad es que mejor de lo que esperaba de hecho con la pura lijada ya hasta una se ocultaron completamente entonces pues bueno vamos a darle un acabado y ahorita les platico como nos fue pues ahí está ya le pusimos incluso la pastita eh automotriz y una arcilla que tengo como para acabado que es parecida al plástico y pues bueno el papelamos toda la orilla para darle su malita de gas yo creo que ahorita ya es muy noche y está frío pero pues voy a empezar a hacer algo como primer y vayan a continuar pues ahí está le di una capita de este como vieron de pasta y luego le puse una pequeña masilla que tengo yo para afinar primer en lata gris que encontré aquí en cómex para no utilizar material automotriz se ve que salió bastante bien y negro mate entonces así quedó ahorita vamos a desempapelar pero ahí está se redujo bastante está muy discreta la parte que estaba quebrado así que parece que no tuviera nada no? entonces bueno ahorita vamos a tratar de desempapelar este porque le dejé su aluminio natural ahí está y ahorita les digo como queda ahora sí resultado final y listo ya nada más cambiamos este loguito a ver si para mañana que era perfecto que era perfecto y listo ya está y listo ya está y listo ya está